Si algo me encanta en el fútbol son las fechas FIFA. Estos encuentros donde se enfrentan las selecciones, contra selecciones, donde van los mejores jugadores del mundo. Y tenemos 50, 60, 70 o 80 partidos en cuestión de que son 5 días. Ahorita viene una fecha FIFA muy interesante. México va a jugar contra Costa Rica, tanto en San José como en México. Es difícil, es un partido que se pinta complicado, pero estoy seguro que con el cuadro que tiene México le debe ganarse. No solo a Costa Rica, sino al resto de los equipos de CONCACAF. Vamos a ver si las terminatorias en CONCACAF se empiezan a complicar, como le ha sucedido en las dos últimas ocasiones. Donde casi rogando y llorando han podido calificar. No debería de ser así, y menos ahora con seleccionados que están a un altísimo nivel. Más allá de que algunos jueguen u otros no, estoy seguro que México debe hacer más. Lo siento mucho por las personas que no les gusta el fútbol, porque viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles habrá fútbol hasta para tirar para arriba. Bueno, esperemos que esta jornada sea divertida, que no sea tan aburrida como muchos juegos, por ejemplo, de la Eurocopa, de la propia Champions League, que tuvo muchos partidos aburridos y ni qué decir de nuestra famosísima Liga MX. Recuerden que los sigo invitando. Visiten nuestro blog www.misterdogo.blogspot.mx Dejen sus comentarios, sugerencias, y también ya saben que a partir de esta ocasión ya pueden dejar sus opiniones vía video o videoado. Gracias.